Estos son algunos de los primeros refugiados climáticos de Estados Unidos. Hasta ahora vivían en Ile-de-Jean-Charles, en Luisiana, pero este pedazo de tierra, situado en el Golfo de México, donde solo quedan unas docenas de habitantes de los 300 que llegó a tener, se está hundiendo como consecuencia del cambio climático. Los primeros en abandonar la isla han sido reubicados en la localidad de Shriver, a menos de 60 kilómetros tierra adentro. Va a ser un gran comienzo para todos. He estado esperando este día toda mi vida y puedo decir que mi casa es la más bonita. Joanne y Howard forman parte de la docena de nativos americanos de Ile-de-Jean-Charles que se han convertido en los primeros beneficiarios de una subvención federal de reasentamiento otorgada en 2016. El gobernador de Luisiana explica los motivos de su reubicación. Estamos en la zona cero del cambio climático y sus impactos adversos causados por la intrusión de agua salada, la erosión costera, el aumento del nivel del mar y la creciente frecuencia y severidad de las tormentas. Este es el primer proyecto de este tipo en la historia de nuestra nación. Son básicamente refugiados climáticos. Desde la década de 1930, Ile-de-Jean-Charles ha perdido alrededor del 90% de su superficie. Según los expertos, esta comunidad es una de las más vulnerables de Luisiana y Luisiana es uno de los lugares más vulnerables de Estados Unidos.